El texto de hoy viene de Mateo capítulo 10, versículos 34 a 42. Oiga la palabra del Señor. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino a una espada. Pues he venido a colocar un hombre en contra de su padre, una hija en contra de su madre, una mujer en contra de su suegra. Los enemigos de uno serán los miembros de su propia casa. Quien sea que ama a su padre o su madre más que a mí no es digno de mí. Y quien sea que ama a un hijo o una hija más que a mí no es digno de mí. Y quien sea que no toma su cruz para seguirme no es digno de mí. Aquellos que encuentran a su vida la perderán. Y los que encuentran, pierden a su vida, por mi causa la encontrarán. Quien sea que les bendice y les recibe, a mí me recibe. Y quien sea que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Quien sea que recibe a un profeta, por ser un profeta, recibirá el premio de un profeta. Y quien sea que recibe a un justo, por ser justo, recibirá el premio del justo. Y quien sea que entrega un vaso de agua a aquellos chicos que son mis discípulos por serlo, les digo en verdad, ninguno de estos perderá su galardón, su premio. La palabra del Señor al pueblo del Señor. Gracias al Señor. Esperamos al oír palabras de Jesús, a oír una llamada a unión, a oír que debamos de ser una sola gente, pues esto es central a todo lo ensino que tenemos de Jesús. El Evangelio de Juan demarca un capítulo completo simplemente hablando del tema de esa unión. El ministerio de Pablo trataba de unión entre gentiles y judíos. Las cartas a los corintios, la carta a los romanos, abarca el concepto de que debamos ser unidos todos sin distinción, porque la gracia de Dios es lo que nos trae ante la presencia de Dios en reconciliación, no que ninguno de nosotros sea mejor que los demás. Así, cuando llegamos a esas palabras de Jesús, estamos en cierto conflicto, porque él habla de división, que los efectos del Evangelio, aunque se extienden para nuestra reconciliación y la reconciliación del mundo, causan división entre nosotros. Porque cuando nosotros realmente abrazamos el Evangelio de Cristo, eso nos pone en contra de las estrategias, de las estructuras del mundo a nuestro alrededor. John Wesley entendió que el principio del Evangelio ama a tu prójimo incluía el concepto de no hacerle daño a nadie. Pues yo no puedo amar a mi amigo en cuanto le estoy oprimiendo, ni le puedo considerar mi amigo si le estoy oprimiendo o causándole daño. No cause daño es un principio muy apegado al concepto de ame a tu prójimo. El problema es que las estructuras de una sociedad, estructuras políticas, religiosas, económicas, sociales, culturales, se estructuran de una forma para proteger cierta clase o ciertas clases de personas y a la vez hacen daño y oprimen a otras clases. Jesús no fue crucificado porque amaba a la gente. Jesús no fue crucificado porque sanaba a enfermos, porque hacía cosas buenas. Jesús fue crucificado porque él iba en contra de ciertas actitudes, estructuras y estrategias del mundo a su alrededor que hacían daño a muchas personas que descaracterizaban a cierta clase de gente como indignos de la gracia de Dios. Y cuando Jesús llamaba la atención a estos desastres, él incurrió la ira de los poderosos porque era un desafío a sus formas y estrategias de llevar la vida adelante. iba en contra de los principios que eran tan naturales para el mundo en el cual vivía. Cierta vez estaba en una reunión. Había gente del gobierno que vino para dar información a la sociedad alrededor de una iglesia donde yo era pastor, referente a los osos que estaban en el área y la forma legal de casarlos e instrucciones sobre lo que era ilegal referente a su casa. Y vino mucha gente de la comunidad a la iglesia para escuchar a los oficiales del gobierno. Pero llegó un punto en que cuando ellos estaban hablando referente a no a las formas ilegales de casa, las prácticas y normas que algunos ocupaban, se tuvo que suspender la reunión para evitar conflicto. porque las normas de la ley y la ciencia que era su base quería proteger a la población de osos, pero también a la comunidad como un todo. Y eso iba de en contra con tradiciones, herencias, cultura de casa en el área. y la gente quería más bien proteger sus privilegios, sus derechos, sus normas y estrategias sin reconocer que sus prácticas estaban haciendo daño a otros, a la población que cazaba, a la creación de Dios. Así muchas veces cuando nosotros nos vemos y nos deparamos con estructuras a nuestro alrededor que hacen daño a otros, queremos muchas veces proteger esas mismas estructuras por ser conocidas, por ser cómodas, por ser la norma social que hemos heredado, por ser privilegio, por ser derecho, sin darnos cuenta, sin colocar atención a cómo esas mismas normas están causando daño a otros. las palabras de Jesús no eran simplemente ame a tu prójimo, no simplemente decía haga cosas buenas, sino que decía tu prójimo es aquel extranjero a quien tienes ira y enojo tu prójimo es aquel que consideras tu enemigo él es también digno de la gracia de Dios igual a tú somos todos criaturas de Dios somos todos un mismo una misma raza una misma una misma gente con el mismo nivel de dignidad de valor ante Dios y cuando abrazamos ese concepto del evangelio de Jesucristo nos oposicionamos a tantas estructuras a nuestro rendedor en el ámbito político en el ámbito económico en el ámbito social el ámbito cultural tantas prácticas estructuras y normas de como lidamos con la vida menosprezando ciertas personas e ignorando como les estamos causando daño a ellos así el evangelio nos eleva a otro estado de actuación de actitud y respuesta nos lleva a un punto donde tenemos que contestar estas estructuras indignas parciales injustas que clasifican a ciertas personas como teniendo menos valor que otros fue por eso que Jesús fue crucificado no porque hizo cosas buenas sino porque atacó a los principios que mantenían esas estructuras injustas en la sociedad religión normas políticas normas económicas él elevaba a la gente que eran considerado como la escoria de la comunidad a plenos participantes participantes del reinado de Dios si nosotros vamos a coger a Jesús como maestro como señor como guía aceptar sus buenas nuevas tenerlo como señor y Dios eso nos va también colocar en contra de estructuras indignas injustas que causan daño a otras personas eso va a crear conflicto porque hay muchos que dependen de esas estructuras injustas no importa la sociedad no importa el idioma no importa el contexto político que vivimos no importa la nación el país vivimos en un mundo injusto que hace daño a mucha gente y el evangelio nos llama a reaccionar en contra de eso no en violencia no utilizando las herramientas de fuerza control y coerción sino de elevar nuestra acción nuestras actitudes en contra de estas normas y llamarlas conforme la injusta realidad que son de clamar a nuestras sociedades a nuestras culturas a los sistemas en los cuales nosotros participamos y tenemos voz no hagamos daño porque sólo así podemos defender que somos realmente hijos e hijas de Dios llamados al ministerio de la reconciliación amando a todo el mundo y haciendo daño a nadie a nadie